Hola cracks, soy Garra y me voy a crear un segundo canal de YouTube. Y por si no lo sabías, para crearte un canal de YouTube necesitas un correo de Gmail. Y el Gmail te puede servir obviamente para crear tu canal de YouTube o también te puede servir como un correo personal, el cual puedes utilizar para recibir correos o recibir mensajes. Y también este correo de Gmail lo puedes utilizar en Facebook, en Instagram o en alguna otra aplicación que te pida tu correo. Y pues de esta manera el correo de Gmail puede ser tu correo personal que puedas utilizar para enviar archivos, enviar mensajes o para lo que tú quieras y te pueda servir un correo. Así que en este video te voy a enseñar a cómo crear un correo electrónico de Gmail desde tu celular. Entonces te voy a compartir la pantalla de mi celular para que veamos todo este proceso y lo podamos hacer juntos. Y bueno, lo primero que debemos hacer es abrir Play Store o Google Play. Y aquí en el buscador vamos a escribir Gmail. Entonces vamos a abrirlo. Si no lo tenemos descargado, lo único que tenemos que hacer es instalar la aplicación y de la misma manera aquí les va a aparecer el botón de abrir. Entonces como yo ya tengo un correo y voy a abrir otro, tengo que darle clic a la bolita o el circulito y aquí le voy a poner en agregar otra cuenta. Entonces tenemos que configurar el correo electrónico que vamos a poner. En este caso es un Gmail. Entonces el Gmail es de Google. Vamos a darle clic en Google. Voy a verificar la identidad con mi huella. Y aquí nos aparece la opción de acceder. O sea, de que pongamos el correo electrónico que ya existe. Pero como nosotros no tenemos correo y apenas vamos a crear una cuenta, vamos a darle clic aquí en crear cuenta. Y vamos a darle clic en donde dice para mí, porque va a ser una cuenta personal. Lo siguiente para crear nuestra cuenta de Google es ingresar nuestro nombre. Entonces ya aquí ingresan su nombre, Jesús y el apellido Herrera. Y vamos a dar clic en siguiente. Información básica, ya depende su día, mes, año y género. Una vez que hayamos escrito esto, le vamos a dar clic en siguiente. Entonces, el siguiente paso es elegir la forma de acceder. Vamos a agregar una dirección a nuestro correo de Gmail. La dirección quiere decir las palabras o las letras o la oración que está antes de nuestro correo de Gmail. En este caso yo le voy a poner garra caratedo. Garra caratedo arroba gmail punto com. Como nuestro correo es de Google, es de Gmail. Va a terminar en arroba gmail punto com. Entonces, vamos a dar clic en siguiente. Y aquí tenemos que crear una contraseña segura. Una contraseña que no se nos olvide o que sea algo complicada. Y si se nos llega a olvidar, yo recomiendo que la anoten en alguna libreta. Entonces ya aquí crean su contraseña. Y una vez que hayan elegido su contraseña correctamente, van a dar clic en siguiente. Y aquí nos hace una pregunta. Dice, ¿deseas agregar un número de teléfono? En este paso yo de verdad recomiendo que agreguen su número de teléfono. Ya que así podremos verificar cuando alguien esté iniciando sesión o cuando nosotros mismos estemos iniciando sesión. De esta manera Google va a verificar que somos nosotros. Entonces nos vamos a ir hasta abajo y vamos a poner clic en sí, acepto. Y aquí ya tenemos nuestra cuenta con mi nombre Jesús Herrera y el correo electrónico de gmail garra caratedo arroba gmail punto com. Lo que nos queda es hacer clic en siguiente. Y vamos a leer la privacidad y condiciones. Una vez que la leamos, vamos a dar clic en acepto. Aquí vamos a poder guardar la contraseña en nuestro celular, en nuestro dispositivo o en la computadora. Pero en este caso lo estamos haciendo de nuestro celular. Entonces vamos a dar clic en guardar para que se guarde nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Y ya está. Hemos finalizado nuestro correo electrónico. Aquí le podemos hacer clic. Y aquí está nuestro correo. Garra caratedo arroba gmail punto com. Aquí podemos redactar algún mensaje o algún correo para enviárselo a alguien. De garra caratedo para la persona que queramos. Y ya está cracks. De esta manera es como se crea un correo electrónico de gmail. Y este correo electrónico, como ya les dije, lo pueden usar para crear una cuenta en YouTube. O también como correo personal, también para la escuela, para el trabajo o para cualquier otra cosa. De verdad, la empresa de Google, de Google es muy confiable. Y este correo electrónico les va a servir para muchísimas cosas. Y más ahora que todas las aplicaciones y todos los movimientos los realizamos desde nuestro celular. El correo electrónico de gmail es una muy buena opción. Y bueno, si estás hasta aquí y te gustó o te sirvió el video, te invito a que te suscribas al canal. Aquí te voy a dejar el botoncito para que le hagas clic, te suscribas al canal. Y por acá te voy a dejar otro video. Si tienes alguna duda o alguna pregunta o algún consejo que quieras dejar en los comentarios, van a ser bienvenidos. Yo los leo y ya está. Nos vemos en el próximo video.